Procuraduría acusa a Petro y ministro de Minas por omisión en nombramiento de la CREC. La Procuraduría General acusa al presidente de no cumplir con plazos en nombramiento de la CREC, desatando un conflicto de gas en Colombia. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado acciones legales contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, o marca macho, por presuntos nombramientos de la CREC. Según la entidad, el presidente y su ministro no cumplieron con los plazos establecidos por la ley para nombrar a los expertos que deben integrar esta comisión. ¿Qué dice la Procuraduría sobre el desacato en los nombramientos de la CREC? Panorama General. El incidente de desacato fue presentado ante el Tribunal de Cundinamarca, donde la Procuraduría argumenta que el nombramiento de estos miembros es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, y que no se trata simplemente de confirmar a quienes actualmente están en funciones provisionales, sino de designar de manera definitiva a los seleccionados por el presidente. ¿Por qué es importante? La Procuraduría hace referencia a la sentencia previa del Tribunal de Cundinamarca, emitida el 25 de enero de 2024, que ordenaba al gobierno tomar todas las medidas necesarias para integrar la CREC con seis expertos dedicados exclusivamente a asuntos energéticos, nombrados en un periodo de cuatro años. Este desacato a la sentencia judicial podría aclarar consecuencias legales para el presidente Petro y su ministro, enfatizando la importancia del cumplimiento de las decisiones judiciales en el marco del Estado de Derecho en Colombia.